Nosotros trabajaremos de la mano de ustedes, queremos compromiso, comprometete, sí, porque ¡Fuera Navarro, fuera Navarro, fuera Navarro! ¡Silencio, por favor! ¡Escuchen! ¡Vamos a escuchar! Firmamos un convenio el día 27 con la Universidad de Guanajuato y es el que vamos a cumplir y es el que vamos a estar haciendo a cabalidad, aparte de todas las peticiones que ustedes nos hagan y que estén dentro de nuestras posibilidades. Cuenten con eso, estamos aquí y estamos dispuestos al diálogo con todos, con una comitiva, como ustedes lo quieran. ¡Comprometan y lo renuncie! ¡Nuestra vida no se dialoga!